Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que no pierden desde el canal Seguimos con Arenita, Arenita de la Buena, ya lo sabes Estamos siguiendo con el equipo este, ya veis que nos pusimos con 2.104 copitas Estamos en el puesto 7.450 del mundo Así que vamos a por más Arenita de la Buena José, ¿podría hablar en privado contigo por Discord? Chris, depende para qué, hay mucha gente que me dice de hablar en privado Si no me interesa lo que me vas a contar, no, no me hagas perder tiempo Dime para qué es y yo te digo si sí o si no Guau, le meto hasta los huevos No lo mato Bueno, si lo puedo matar, si no se defiende si lo mato Voy a probarlo, voy a probarlo, venga, vamos a ser agresivos Vamos a ser agresivos A ver si metiéndole hasta los huevos A ver qué pasa Solo por probar, por curiosidad, hay que probar cosas nuevas Besito Con la colita Cabesazo Si lo matamos, eh Guau, 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 guau Hauling, hauling A mamarla, chiquitín A mamarla Oh yeah, baby Es para contarte mi situación personal Y para ver si puedo optar a los sorteos de las becas Chris, para los sorteos de las becas simplemente tienes que estar suscrito, nada más No me tienes que contar nada, pa' eso Venga ahí, critiquito A mamarla Se queda con... 2 3, 5, 6, 7, 7 Hasta 4, guau 3 Quiere mucho Haría que... No, no Otro subnormal profundo Dios mío Mirad la velocidad de los Asi Antes de hacer un marido que voy para adentro No me seáis mongolos No me seáis mongolos Dios A mí me ha pasado alguna vez Pero, coño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Opla GG, he ganado Ya puede estar tirando el huevo Amigo No, no Has perdido Has perdido Has perdido No, no, no Tu bestia no pega porque no me sale de los cojones Ni de coña, vamos Cabezazo Pipam, pum, pum, pum Venga Amiga, que a lo mejor te dejo Copitito Bum Haz al papo Y por si las moscas Toma besito Guapo Ahora el marido que voy para adentro Es ideal por el de atrás En este caso, sí Vale Cerramos el orto Vamos Cerramos el orto Cerramos el orto Vamos Bien Se queda diezísimo Zarpazo A mamarla Turno 5 GG Rapidito Rapidito Primera partida Primera follada Que alguien le explique a Chris Cómo suscribirse Porfa Los que queráis Coaching personal Y esas cosas Ahora mismo tengo las plazas ocupadas O sea, tengo todavía un mes pillado Y eso que Es que estoy metiendo La gente que me está hablando por privado La estoy metiendo en la lista de espera Es decir Para tú Tener coaching Asesoría O cualquier cosa de esas Me hablas por privado Me dice José Méteme en la lista de espera Yo te digo El cómo funciona Te digo el precio Te parece bien Te meto en la lista Y bueno Cuando te toque Pues te toco Ok Es que sois muchos chicos Sois muchísimos Me venís mucha gente de YouTube Me venís mucha gente de De aquí de los streams Incluso por Por Instagram Coño Con este jugante ¿No? Uno parecido Ok Cierro el orto Vamos No, no, critiquito Porfa Bien Bien, perfecto Bocaíto de la oreja Fotosíntesis Ok Dejo que me mate la planta ¿Te ha echado un carro? ¿En serio? A mamarla Ha salido genial El turno Vale, tengo que empezar Para quitarme las cartas Me quito todo eso Para que rote Vale, le mato yo Su plantita Tranquilamente Besito Besito A mamarla Chiquitín Next Y con la colita La cajito Ok Que no me toque cartas Con la planta Porfa Bien Ya me habían tocado Ok Pues ya está A mamarla Eso Por ahí Con eso Debería de morir Fácilmente El bichito ese Perfecto Sí, dame crítico Dame crítico Joputa Que a lo mejor A lo mejor sobrevive Le damos Pum Para la defensa Salpacito Pan Salpacito Pan Le di con la colita Y la cajito A mamarla Venga Dame Dame cartita Perro Dame cartita Que necesito Ahí otro Kiss Y la colita Ok Cartita por ahí Bien Cerramos el orto No crítico Porfa Please No crítico Porfa Please Bien Uff Ay Me ataca el primero Me ha dejado slow Con la cola me mate Incluso Bueno Da igual Hay que jugársela Igualmente Me la tengo que jugar Tengo energía de sobra Así que Vale No me mate Puta perra Puta perra Pues nada GG He perdido Me dan por culo Que mierda Coño Puto Tú José Pana ¿Cuál es tu counter? Depende Te queremos José Te queremos José Muchas gracias Chicos Muchas gracias Yo también Os quiero Una consulta ¿De qué depende Que entre dos pájaros Uno va primero Si tienen la misma velocidad Y la misma vida Y la misma vida De la IP Esto El que tenga la IP más chica Es el que Tira antes Muy buena pregunta Muy buena pregunta Me encanta porque Todos somos la asistencia Personal de José L Disculpa si tienes la agenda ocupada Bueno pues chicos Ya mismo creo que voy a buscar A un secretario O una secretaria Que me lleve un poco la agenda Y todo rollo Que me ayude un poco Con el tema de la organización Básicamente porque Son tantas cosas Que se me olvidan Un montón de cosas Tengo que tener apuntado Todo Tengo Tengo una mala memoria Tengo una mala memoria Así que Voy a necesitar Un secretario Secretario A ver si me hace un marido Que voy para adentro Venga vamos Que tú eres capaz Oh no me la he hecho ¿Por qué se desplomó El precio de la SLP? Pues porque Como Axie Infinity Han baneado Muchísimas cuentas Muchos managers Han entrado con miedo Entonces que pasa Hay managers Que están vendiendo Sus becas Por miedo a que lo baneen Entonces que pasa Si los managers Empiezan a vender Sus cuentas Se deja de crear cuentas Porque claro Si tienen miedo No van a crear cuentas Si dejan de crear cuentas El SLP se acumula Entonces le hay de oferta y demanda Si hay mucha SLP En el mercado La SLP baja Más o menos sería algo así Para que entiendan Así explicado a palabras llanas Ok ya estamos por culo Te queremos José Como siempre Los mods de José L están de vacaciones La Freddy Por Dios No No están de vacaciones Está por ahí Angelino José no te consigo En el Discord Oscar Exclamación Discord Ahí me tienes En el Discord Simplemente Cliqueas donde pone José L Y ya pillas Mi disco personal Me hablas desde ahí Mira me deben tener Discord Para que me veas conectado Ok Es que almacen disco Y te meten en el Discord Mira Dejo mi Discord conectado Para que te salga Te voy a salir Como creador Creo que me va a hacer María que voy para dentro Tío No Pues bueno Mejor Listo Ya estoy conectado Ya te tengo que aparecer por ahí Muchas gracias Facundo Por Por Compartir el link Vale chicos En el canal de disco También he creado Una sección En la que vosotros mismos Podéis crear vuestros propios canales Ok Podéis crear vuestros propios canales Y Y allí hacer sesiones O grabaros O jugar con gente Podéis hacer lo que queráis Ok Después una vez que os salís Se borra el canal Y listo Se borra automáticamente Eso para la gente que quiera Echarse una partida O enseñar a otra persona O lo que sea De la comunidad Pues para eso lo tenéis Está complicada esta partida Y más sin saber Que energía tiene Ni que carta ha usado Ni nada Equipazo Muchas gracias amigo Hola José Cada vez que me tocan A Nemonas Digo A tomar por culo Subir Venga a ver si he echado el huevecito Ah No lo he echado Me quería hacer un marido Que me encuentro Dios mío mi corazón Que no me haces el marido Que me encuentro de atrás Mira la puta Spi Es que le pasa A todos los subnormales profundos Yo no lo entiendo Esa gente no se ha visto el vídeo Besito Venga bocadito La oreja Venga vamos Venga que podemos Coño Me tiene que tocar El otro Ares Ahora Y me pongo yo por delante suya Aquí Calcita solo con el de atrás Ok No, no me pongo delante No me pongo delante He perdido He perdido He perdido He perdido Que puto coraje Buenas Jose Como va todo Va genial Yo trabajo de secretaria virtual Por si acaso Barbie Te tendré en cuenta Me parece bien Me parece bien Te tendré en cuenta Critiquito Pero no me pongo por encima del pollo Porque no me ha tocado Doble Ares El doble arco Puta Con nada Me ganó Qué mala suerte Tío ¿Cuánto te costó el equipo? 1900 dólares aproximadamente No sabría decirte Más o menos Más o menos Te lo dijimos cuando tenías 2500 seguidores Que solo vas a poder Que solo vas a poder Y yo no me lo ponía así No puedo leerlo Se quedan blancos Y me cuesta mucho No leo las palabras Creciendo como vienes Perra loba Solo necesita gente Moderadores Y que te cangela Sub por SLP Los punticos Sí tío Sí les Estoy totalmente de acuerdo Yo toda Toda la gente Que quiera apoyar En los directos de Discord Ok De Discord Perdón De Twitch La gente que quiera hacer Lo del cambio de SLP Por O sea Pagar a la gente Que pague por SLP Y todo rollo Lo agradezco un montón Lo agradezco un montón Y la gente que quiera ser Moderador también En plan que O sea Obviamente Que lo conozca yo Y que sea de confianza Del canal No que venga uno nuevo Pero ya lo entendéis He usado solo la boca Por si me pega un poquito Me curo un poco ¿Sabes? Este me va a cancelar la boca también Entonces la uso Y me curo un poco En su puta cara Igualmente me mata Tiene que haber sido Un doble boca Doble boca no me mata Que pena Que pena Coño Voy a tomar Su planta José ¿Puedo ser moderador? Voy incluso a poner Lo de moderador Por punto también A ver si alguien se lo gana Por punto del canal Porque así sé Que la gente que tiene Puntos del canal Porque son gente Que ve el canal Brody Habrá tiempo Para eso No, no, no Pero luego Por eso Eso eres tú Que eres un malito Pero ahora Habrá tiempo para eso Ah bueno Tú pide lo que tú quieras Porque que hay tiempo Ok Bueno Toma por culo Su bicho este Ese no pega Porque no me sale De los cojones Punto Le doy un besito Le meto un zarpacito Y se queda con 371 Bocadito de oreja Le meto un cabezazo Le meto otro cabezazo José va a sobrevivir Hijo puta Si va a sobrevivir La madre que lo parió Treta de vida Que suerte tiene Vale Quitaste vida Déjamelo fácil Venga Vamos Cartitas Quiero cartitas Hijo puta Dame cartitas Venga Una cartita Dos cartitas Venga Dos más Dos más Dos más Dos más Dos más Sí Qué cachondo me pongo Qué cachondo me pongo Con estas cosas Claro que sí corazón Claro que sí corazón Oh yo yo Oh yo yo Pues nada GG He ganado 100% Es que no hay Mundo en el que no gane Esta mierda Me quito vida Te pego zarpazo Este no se puede aumentar La velocidad Tiene 47 Yo tengo 48 A mamarla He ganado Bueno Venga Voy a tener una mejor Si las moscas Ya está GG GG No puede Me quito vida Pum A mamarla Nada Nada Tengo cartas de cero Suficiente Su horto me pertenece Por derecho divino Toma besito Toma besito Toma Toma Tomalo ya Todos juntos Toma Toma besito Toma arañazo Toma besito Toma ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo siento Mi bestia era mejor Oh pobrecillo Pobrecillo Cuando sea grande Quiero ser Quiero un ten así quindi Ja 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 top 3 Top 3 de WeWare Toma Verga Y normalmente nos quedamos en estos 1, 2, 2, 3 De Twitch Y lo más gracioso es que Twitch todavía no nos da el puto Partner, yo no lo entiendo Yo no entiendo a qué coño está jugando Twitch Me están hablando otras plataformas para que me mueve allí Yo digo, no, que me gusta Twitch Dejarme tranquilo, pues Twitch no nos toma en serio Twitch no nos quiere tomar en serio Yo no digo nada Digo que cuando me canse le va a dar por culo Es que no hay otra No nos cuida No nos cuida, no entiendo como una persona Que está del top 1 a top 3 De más visualizaciones cada vez que graba No nos da el partner, yo no lo entiendo Yo lo siento pero no lo entiendo Si dice no, no es que no te lo has ganado A ver, grabo más de 6 horas Todos los putos días, como no me lo he ganado Mira la audiencia que tenemos Mira la media que tenemos, mira los números que tenemos Perdón Vale, voy a hacer que el María que voy para dentro del subnormal este Se lo coma el bicho este, ok Se lo va a comer el bicho este Así que simplemente me pongo eso No me pongo más porque si no me va a matar O sea, me va a pegar al mecha No quiero que me pegue al mecha Solo a ese Oh, no me la ha hecho Pues a tomar por culo tu planta Era de las dos opciones que tenía José, ¿no has probado la plataforma de trovo? No, no la he probado Me han hablado por privado diciéndome que Que me vaya para allá Pero, no sé O sea, probar una cosa que no entiendo Otra vez, aprender de nuevo Papá Que sí, que puede ser fácil Pero no sé, yo estoy a gusto aquí Aunque no me tomen en serio los cabrones estos Pero bueno, es lo que hay Vale, tengo que dejar que me viole la planta Pues nada, toda tuya ¿A cuánto está semecha en el market? No lo sé Cuando yo lo compré solo quedaban cuatro Son bichos muy únicos Pues nada Besito No, besito no Más chulo todavía Toma, toma, toma No Quiero matar cabrones Pues que se me va a morir de atrás, tío Pero es que no puedo dejar que me mate Ok A tomar por culo su bicho delantero O sea, ese tiene que morir Po, critiquito Po, van a tomar por culo Y lo mato Se queda en el slab Le pego un bocado Y a tomar por culo Vale Ok, un turno más me mata este Solo un golpe con este Vale, tarpacito Oh, qué mierda Coño, no me toca defensa Me va a ganar su normal No No, qué coño es esto No No agonimo Bueno, solo uno Qué mierda, tío Me va a matar con un combo Ay No me diga que se ha rendido No, chicos Nunca os rindáis No seáis mongolos No saben lo que le ha tocado al enemigo No saben lo que le ha tocado al enemigo No, tonto, no Me hubiera ganado Oh, me va a ganar igualmente Vaya mierda de cartas, coño Puto sistemita de los cojones Dios mío, mi corazón Venga Le doy con la colita Le doy con la colita Cabezazo Se va a quedar en el slab, creo, ¿no? No, no No lo mato No lo mato Ni de coña Oye, oye, oye Con 37 de vida La madre que lo parió Cerramos el hortito No crítico Si no da crítico No me gana Así que GG Venga, vamos Vamos Aguanta, chiquitín ¡Ah! ¡Es la! ¡Es la! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios mío! Al final la ha hecho a cojones ¡Jejeje! Su puta madre, tío Vaya mierda de todo ¡Hola, Joseles! Muy buenas Skidhat O como se llame ¡Jejeje! ¡Dale, papa! El mes está a 570 Solo queda uno en venta Pues solo queda uno Yo creo que antes de que acabe el directo Lo han comprado ¿Qué os apostáis? Y no es mío, ¿eh? Sígueme Ok Besito Cornadita de Dios Cornadita de Dios No hemos quedado los dos Con cero energía No, no, no Con cero no Ha ganado una, coño Tiene tres Yo dos Tres, dos Vale Me defiendo solo El pasado uno seguramente A ver A ver, yo no lo compré Con 51 de speed O sea, yo me compré El que yo necesitaba Chicos No me seáis mongolo No seáis mongolo Tenéis que comprar el laxi Dependiendo de la estructura Lo he explicado mil veces Chicos Si Yo lo llego a comprar Con 51 Con un De esto Con un arco Me pongo por encima De los bichos estos Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que comprarlo Con mi estructura Es decir Yo si me lo compro Con 51 Los marías que vi para adentro Se los come mi puto mecha Entonces estoy vendido ¿Entendéis? Yo lo que quiero es que no Pasen de ninguna forma A mi bicho trasero ¿Entendéis? Tenéis que tener esa mierda en cuenta Depende de tu estructura Depende de tu estrategia Si vas a tener, por ejemplo Un pájaro O sea, si vas a tener Mecha aquí Y un pájaro atrás Lo que sea Ahí a lo mejor Y te vale que tenga Esa velocidad Pero si no, ¿no? Si no, no Vale, ha tomado por culo Su planta Dale chicos Los que Los que le deis A los de 50 SLP Que algún compañero Os haga la transacción Que os pague la suscripción regalada Y vosotros le pagáis por SLP O lo que sea O me lo pagáis a mi Y yo busco un compañero Que os lo pague ¿Ok? No os preocupéis Ah, voy a guardar energía Me va a cancelar la boquita Así que simplemente Pues Doble boca y tuya ¿Qué te recomiendas? Hay infinidades De recomendaciones Es una pregunta Muy genérica Claro, te quitas Todos los blandos De pájaro Totalmente Todos los María que mi parento Se la ha comido Su normal este Todos los que me han hecho María que mi parento Han perdido Todos Por su normal Todos O casi todos Ok, a mamarla Toma por culo Su plantita No va a morir Pero bueno Se va a quedar Tiesísimo Claro El del El del bicho más lejano Veamos Empieza a quitar Le vidita La perra esa Vamos a aplacajitos Vamos a aplacajitos Con la colita Genero energía Cabezazo Cabezazo 62 de vida La madre que la parió Tío He tirado 7 cartas Y no he pegado Y un puto crítico Que puto asco Venga cartitas Vamos cartitas Vamos cartitas Toma por culo Toma por culo Su planta 100% Bueno 100% Espérate Tengo que aguantar Los golpes Del bicho de atrás Cuidado Yo creo que aguanto Tres golpes Cuatro Quizás no Saltacito Ok la planta La planta ya no peca Bien Si la aguanto Venga vamos Claro que si Vamos Cartita Dame cartita Perro Dame cartita Ah me va a matar Perro Encima me va a matar La planta Dame al otro Que mal Chico Que mal Que cabroncete La mala La mala Que me puedo poner Es esa Que pena Tío Que pena Que pena Ah me ha tocado El mismo Bueno El mismo El primo hermano Tienes Kobe No Desde que Estaba el Kobe No No lo he pillado nunca Que teas No recomiendas Cualquier tea Que no tenga estructura Eso es lo que no recomiendo Me voy a jugar Concentrado Chicos Le den por culo Echa un momentito Que ya hemos perdido Un par de ellas A ver Me ha tirado Serios y cola Serios y cola Vale Tiene tres Se ha gastado dos Ha ganado una Tiene dos Más dos Son cuatro Pues empezamos Venga Tiene cuatro Energía A tomar por culo Su planta Vale Cuatro Cinco Seis Va a tener Ocho Energía La madre Que lo parió Ocho Puta Energía Ocho Energía Vale Tengo que empezar A coger cartas Vale Voy a aguantar Con la planta El golpe del pescado Para que no me mate Luego me curo Y luego que su planta Acabe matándome Los chicos No gastéis puntos Para llamar a María No me seáis cabrones No voy a llamar a María hoy Ya lo he dicho Hasta que no me ponga bueno De la garganta No llamo a María Así que si hay algún modelador Que le devuelva los puntos Me puedo hacer la guanya Tío Me puede pegar con el pescado A este Y luego el combo Completo Al cabrón este Me la voy a jugar Tío A que no haga eso Y cabrón Si lo ha hecho La madre que lo parió Bueno pues nada Cierro el orto Ok No critico Borja Vale Nada Preferí hacer eso O sea Tenía que jugarme la que no Vale A mamar A mamar La suplanta Y ahora Te pego yo Primero Al pacito Al pacito Me di cuenta Que me gasto Muchas cartas Tío Con el de atrás Como tengo energía infinita Me la suda Y entonces Claro Hago el mongolo Nada He perdido He perdido otra vez Por subnormal Joder Joder Que puta Que mierda Que puta mierda Que puta mierda Me va a ganar Me va a ganar No aguanto vivo Y él pega luego primero No Me tiene que gastar La de cero Para tener más energía Para defenderme Ya he aprendido eso Ya por lo menos Lo he aprendido Ya por lo menos He aprendido eso Me voy a poner la máxima defensa No me voy a quitar vida Porque él me va a quitar vida a mí Entonces voy a intentar Quedarme vivo Si me quedo vivo Yo ataco primero Porque le he tirado doble arco Entonces le voy a meter Ahora Los dobles críticos Que me van a salir Y la carta de cero Entonces Fuerzo Un empate O gano yo Era la única situación En la que yo ya podría ganar Besito Critiquito Besito Critiquito Oh yeah baby Por eso tengo Almecha este con arco De otra manera No podría haber ganado Esta miedo ¿Quién es María? Mi mujer Mi mujer Mi mujer es María Que cuando la llaman Viene y juega una partida Por mí La gente que le gusta Que pierda puntito Deja que juegue María Que es una malita Y que me pierda punto Soy unos cabrones Pero bueno Os quiero igual Vale A tomar por culo Su primera En la anemona Gigi Gracias por el follow Chicos Oh my god Jajajajajajaja Eres una puta máquina Jajajaja Muchas gracias Menos Que buen primer comentario Guapo ¡Gracias por el polo, chicos! ¡Polote! ¡Sígueme, sígueme! Su primera enamorada, a mamarla Le voy a meter un bucaque, vamos Que no se ve ni por dónde le ha venido No va a saber ni por dónde le ha venido ¡Wow! Estamos los primeros, chicos Estamos en el top 1 de Axie Infinity Una vez más Genial Pero siguen sin darnos el parne, yo no digo nada ¡Amigos de YouTube! ¡Amigos de YouTube! ¡Amigos de Twitch! ¡Coño! Mirad la estadística Os enseño fotos, queréis que mande fotito O vosotros podéis verlo vosotros solos Que estamos los primeros casi siempre que grabamos ¡Dame el puto parne, porfa, please! Que me lo estoy ganando con mis santos cojones ¡Me lo estoy ganando con mis santos cojones! ¿Qué os cuesta darme el parne? Ok, ahora el marea que voy para adentro Sí se lo va a comer el mecha, ok Gracias por el polo, chicos ¡Ay, tonto! Si tenías oportunidad de hacerme un Mario que voy para adentro ¡Ázmelo! ¡Ázmelo, chiquitín! Es la única oportunidad que te he dado Ya no tengo más oportunidades ¡Wow! ¡Polo de líder! ¡Sí, tonto! ¡Sí, tonto! ¡Sí, tonto! Te veo desde hace tiempo Y sigue así Eres un crack Muchas gracias, tío Lo de Te veo en el matepollo Te veo en el matepollo Lo practicó primero José con María Qué bueno esa No me mates, cabrón Por 20 de vida, tío Por 20 de vida Pues venga, espera En el puto ojo Toma arañazo Toma arañazo Cabezazo Cabezazo Le he tirado el combo completo Para matarlo con el bicho de delante, tío Pero no he podido No he podido No he podido Pues chicos Está jodida la cosa, eh Voy a dejar que me maten al de atrás A ver si me hace un María que voy para adentro Si me hace un María que voy para adentro He ganado Venga, hazme un María que voy para adentro Mátame al Mecha No quiero el Mecha No quiero el Mecha Mátamelo, por favor Por favor, please Vamos, mátamelo Vamos Mátamelo María que voy para adentro María que voy para adentro Hazmelo Lo estás deseando Venga, pollito Hijo de puta Vamos Sí Me hace un María que voy para adentro Bravo Un aplauso a su inteligencia Claro que sí Amigo, no El único bicho que te va a reventar el orto es el de delante subnormal No el de atrás ¿Cuántas veces lo digo? Matar al enemigo más enemigo más enemigo más enemigoso No me seáis mongolo como aquí el amigo No Así no, chiquitín Así no va a ningún lado Así no va a ningún lado No, tu orto me pertenece por derecho divino Es que ha hecho el mongolo Ha hecho el mongolo Lo he quitado Cabezazo Cabezazo Y ya está amigo Ha perdido toda oportunidad de ganar No, José, puedo ganar Sí, sí, en verdad puedes ganar Pero ¿Tú crees que te voy a dejar? No te voy a dejar, perro No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Me quedo con una Sí Venga, sacrifica al pollito Perro lobo Nada por ahí Nada por allá Venga, cartitas Vamos Que empiece la cosa Vamos, más cartitas Hijo puta Dame más Dame más Que soy un vicioso Dame más Claro que sí Claro que sí, corazón Venga, bocadito Lo dejas Cabezazo Toma, cabezazo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te has quedado Tieso con el pollo Y yo estoy con la misma vida Amigo, deja de hacerse un normal Me has dado todas las cartas Salte Salte No 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 hagas más el mongolo Por favor Te lo pido No hagas más el mongolo Si es que no puedes conmigo No puedes Venga, ahora cúrate un poquito Y bien otra vez Venga, me quiere dar más cartitas Que no me quedan cartas en el mazo Que no me quedan cartas en el mazo Que dejes de pegarme Que no Que no me quedan cartitas, amigo No quiero más cartas Le doy con la colita Genero energía Le doy con la colita Genero energía Le mete un cabezazo Le mete un cabezazo Y a mamarla Venga Ahora toca fotosíntesis Fotosíntesis Completada Venga, amigo Sigue pegando Venga, tú puedes Tú puedes Tira el huevo Tira el huevo Ya tienes que sacrificar el pollo No te queda otra A ver si quieres que la partida aguante un poquillo más Tira el huevo Te pego al de atrás Hago fotosíntesis doble Y bueno Nos quedamos uno contra uno con la anémona Vas a durar tres turnos más Ahora Que no tienes el huevo porque no te ha tocado porque la acabas de usar Pues te dan por culo, chiquitín Te dan por culo y acepta la derrota No pasa nada Venga, bocadito Pum Casi Oh, con critiquito y todo Venga, te regalo el crítico No pasa nada Te lo perdono Te lo perdono Me caes bien Bocadito la oreja Bocadito la otra Cabezazo Cabezazo Que no puedes pasar del bicho ese Es invulnerable Es el dios de los dioses ¿Qué quieres que te diga, chiquitín? No puedes pasar No puedes pasar Lo siento Lo siento Venga Otro 200 de defensa Se sigue chocando con el muro Venga, dame otro crítico si quieres Te dejo que me des otro crítico Que no pasa nada Que no me quitas una puta mierda Dios mío Dos contra uno Folladita eminente Te lo he dicho No me mates al mecha Mátame al otro Pues nada Me va a matar mecha Pues a tomar por culo, chiquitín A tomar por culo 2100 copas Uh Vamos para arriba Vamos para arriba Es el diablo Te lo he dicho Gracias por el puro, chicos Te lo he dicho Que tenía que haberme matado al otro Ha sido un turno más profundo Me tiro defensa porque va a venir a pulete ¿Por qué viene a pulete? Porque tiene este duermo de pollo Quiere quitarme la máxima vida Al de adelante Para luego que yo tenga miedo Y no use carta Entonces usa lo que me ha tocado Se queda con una energía Va a tener tres Lo mismo Bueno, una menos que yo O sea Una menos que yo Gracias por el follow, chicos Sígueme, sígueme ¿Qué estás buscando? El monopoli creo que no está ahí Gracias por el follow, chicos Me voy a quitar los nimos Así genero energía Para luego Explica por qué atacó al mecha Si tiene más speed Porque yo he sido inteligente Le he puesto la speed al mecha Es decir, le he puesto esta carta Si tiene la misma speed Si yo en un momento Le pongo un buffo de velocidad Él hace un little low El little low va para el enemigo Que tenga más velocidad en ese momento En ese momento El que más velocidad tenía Era mi mecha Yo lo he hecho a propósito Lo he hecho a propósito Para que su normal profundo Diga Bien Ahora puedo matarle el mecha Y yo Bien Has caído en mi trampa Hijo puta Y por eso ha pasado así Te ha gustado, eh A mí me la ha puesto dura Yo creo que a ti también Te la ha puesto dura A ti que sí No te niegues No te niegues Venga, mátame ya El puto bicho ese De una puta vez Llevas tres turnos Para matarme la planta Mátala Que no te la voy a defender Mátala No las quiero No las quiero Ahora mismo Vale Vale Cabezazo Cabezazo Besito Y a mamarla Me va a cortar la vida otra vez No pasa nada Me tiene que otorgar el otro Ay Me ha tocado Pero me la ha cortado con el otro Uh Qué cabrón Me ha cortado todo Me ha cortado todo Me ha cortado todo El perro lobo He perdido He perdido He perdido, chicos He perdido He perdido No me digas eso Manolillo No me digas eso Que me pongo triste Oh, yo, yo Oh, yo, yo Me la voy a jugar Que no tengo un te duermo Me la voy a jugar Que no tengo un te duermo Así que tampoco Tampoco puedo hacer mucho más No tiene un te duermo No tiene un te duermo No tiene un te duermo Esto es mío, mío, mío Mío, mío, mío Sí Cabezazo, cabezazo Cabezazo, cabezazo Claro que sí Te toca Zarpacito, zarpacito Va corriendo Uh Le pega un salto Pan Va corriendo Le pega un salto En el aire Pan Le dira un besito Y por si la mosca te queda de slag Pum A mamarla, hijoputa Ahora saco yo primero Pim pa pum Pum Pim pa pum Pum Todo junto Pim pa pum 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 Espera, vamos a hacer Tiro, tiro al pollo Tiro al pollo Pico Pollo 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 Vamos a darle, hijoputa Ja, ja, ja Vamos pa' arriba Vamos pa' arribita Uh Uh Yo sabía que este equipo va a estar chulo Sabía que este equipo va a estar chulo Es que sí Es que sí Yo hago lo que me pedís Chicos José, juega con un mecha otra vez Juega con un mecha Venga, yo te busco un puto mecha en el mercado Que venga pa' que valga pa' una estructura que ya tengo Y la modifico un poquito pa' que Pa' que te pongas cachondote Pues toma, ahí lo tienes Ahí lo tienes, perra loba Está psicriático Gracias Gracias por el follow, chicos Jarabe pa' esa top No, chicos No tomo jarabe O sea, no tomo nada químico ni mierda de esa No me meto nada, ninguna mierda en el cuerpo Se curará cuando se cure Estoy tomando cosas naturales Pero no, no, no No tomo ni pastilla Ni jarabe Ni esas polladas Pa' yo tomar eso Tengo que estar muriéndome Si me estoy muriendo, mira Digo, bueno A lo mejor A lo mejor Pero si no, no No tomo nada de pastilla Ni nada de esa mierda Ha tomado el culo su planta Eres el dios de la estructura Totalmente No te puedo decir que no No te puedo decir que no La verdad que Gracias al universo A Dios O a quien tú quieras Tengo una mente Muy buena para esas cosas, tío Soy un crack Asociando una cosa con otra Y encajándola Como un puto puzzle Por eso soy muy bueno Haciendo coaching Por eso soy muy bueno Creando estrategias Por eso soy muy bueno Creando estructuras Porque tengo esa capacidad Para otras cosas Soy un puto malito Pero bueno Por lo menos para eso soy bueno Me dejo que me mate Almecha Oh, qué cabrón Qué cabrón No me los quiere matar Venga, besitos Que me toquen los besitos Que me toquen los besitos Bueno, ¿para qué quieres besitos, gilipollas? Ah, pues ahí lo tienes No, ya no quiero besitos Bueno, venga, lo uso Ya que me ha tocado José, ¿por qué no le tiras La carta de cero Si sabes que va a morir Mecha Ahora lo vas a ver Si la planta se vuelve a defender Cosa que dudo Pero si se llega a defender Y no la mato Se queda con la X en la cabeza Y como no ha pasado Pues no te voy a decir ¿Por qué? Dios, que no me quiere matar Me ha gastado el besito Tontamente Yo me creía que viene un manito Y voy para adentro Vaya mierda Pues toma Vale, José Tienes que pensar, hijo puta Tienes que pensar Porque si no Vas a perder, cabrón A ver Vale Ok, ya Ya lo tengo Ya lo tengo Tengo que dejar que mueran estos dos Tengo que dejar que mueran esos dos Si me metes tú en el de alante Me curo un poco No voy a hacer daño Ahora necesito resistir Necesito que los dos míos de atrás mueran Me estorban Me están estorbando Quiero que mueran Ok Aguanta, chiquitín Vale, perfecto Me quito el veneno Cabezazo, cabezazo El de atrás muerto Bien Bien Por fin Está muerto los dos Genial Es lo mejor que podría haber pasado Vale, perfecto Dos contra uno Dos contra uno Yo con 210 de vida Pero es que prefiero eso Hasta que me estén estorbando Yo puedo verme curar del medio Pipi, papá Paso, paso Prefiero la planta Prefiero jugar con la planta Y me vio a los dos cabrones A ver qué pasa Me siento más cómodo con la planta Genial Nada por ahí Nada por allá No critiquito, por favor Aguanta, aguanta, aguanta Joder Me ha matado por uno de vida, tío Qué puta mierda Me ha salido bien Creo que tengo que ir más a fullete con estos bichos O no quita mi vida al de atrás Una de dos Creo que va a ser así Va a ser así No me voy a quitar vida con el de atrás Adiós ¿Qué haces con el follow? ¿Qué haces con el follow? Los rusos toman vodka para todo José, qué ventaja tiene el mecha a una bestia La velocidad, básicamente Vamos a ver Si me he puesto defensa con mi planta ¿Cómo coño ha muerto mi planta? ¿Alguien me lo explica? Estoy mirando para allá Leo el chat Miro para acá Y no tengo planta Pero si me la ha defendido Es imposible que me mate ¿Con qué me da crítico? ¿Con qué me da crítico? Cada vez que no miro me da un crítico Joder Joder Su puta madre Las veces que no miro me da un critiquito Es que es increíble Esto es increíble Me quedo loco Me quedo crazy Dios mío de mi corazón Vaya puta mierda Guau No ve qué receta Ploplo No ve qué receta Cilantro Miel Limón Y mata de caballo Si esta es la polla de los críticos Tío Ahora está un caparazón Tiene que tener otro Yo voy a aprovechar su caparazón Para quitar mi vida Ay no Lo he usado Qué cabrón Qué pena Venga por cartita Vamos Cartita 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 Dame más Quiero más cartita Por favor Dame más 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 Otra 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 Dame otra Hijo puta Otra más Por favor Claro que sí Claro que sí Chiquitín Claro que sí Gracias Gracias Chiquitín Gracias Ya está Pues creo que he ganado Ah sí He ganado Carta de cero Carta de cero Oh cuidado Cuidado No sabía que eso me quitaba vida Quería que se hagan a distancia Me mato solo tío Uf Menos mal que el último reflejo no me lo como Me la he jugado Vamos Me la he jugado como un campeón Me la he jugado como un campeón Venga chiquitín Casi Y me toca todas las cartas con el delante ¿Os creéis que eso es normal? Yo no me lo creo Bueno Paso turno y amamarla Menos mal Paso turno y amamarla Pero su puta madre coño Hola chiquitín Te vas a llevar un par de besitos Jejeje Ay los besitos que te vas a llevar Uy 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 Qué besito más rico Qué besito más rico Ven que soy muy amoroso Toma besito Toma zarpazo Toma besito Toma zarpazo No me jodas hombre No me jodas Es la de tres Cómeme los huevos Qué puto Aquí encima me quita a mí los puntos Encima me quita a mí los puntos Vaya sistema de mierda Es que hay que mosquearse Chico Agita el brazo 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 La madre que los parió Agita el brazo Su puta madre tío La madre que los parió ¿Os creéis que eso es normal? Yo no me lo creo Yo es que no me lo creo Es que estoy Tío es que halla con esto Esa mierda Voy a pulete A pulete Ponte defensa si tienes cojones Agita el brazo Cabezazo ¡Uh! ¡Va a mamarla! A tomar por culo su planta Sí, sí, sopla Sopla, sopla Hijo puta Tú sopla Ay, tiene que haber puesto La cornada delante Qué fallo más tonto Tío ¡Ah! Tonto Bueno, pasa Ya no me vuelvo a pasar Me va a robar energía Tío Bueno, que me robe Da igual Ah, María que vi para adentro La he perdido yo esta Qué mal Va a acabar la partida En este 1-5 Qué mal Qué mal Qué mal Chupa, chupa Chupa, chupa Que yo te aviso Chupa, chupa Que yo te aviso Viene con Ronnie Pú, pú, pú Casi, 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 casi Casi Dame cachita Toma, cortenito Bocadito Joder, que me va a dar algo Cabezazo 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 ¿Qué hemos aprendido, chicos? No hay que hacer el zoom normal No, no, eso no Hemos aprendido una cosa más importante Chicos Si tienes un puto tanque delante Defiéndete con el tanque No ataques con el zoom normal De atrás Que te mato al tanque Ha perdido la partida Como un zoom normal Va profundo Es que ha perdido la partida Como un zoom normal profundo ¿Qué quiere que te diga? Es que no te pido Otra cosa Ha perdido la partida Como un zoom normal profundo Con la colita Gano energía Pum Pego yo primero Porque te voy a meter un zarpazo Pa Me pongo delante Le doy con la mierda esa Pa Venga, chiquitín Salte ya, hombre Salte ya A mamarla A mamarla Pim, pa, pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Toma besito Zarpacito Y a mamarla Al final le he ganado Que chulo está este equipo Tío Que chulo está Me está encantando Me está encantando Oh, mira que bonito Mira que bonito María que voy pa' dentro María que voy pa' dentro Hasta lo juego Me la juego José, no lo matas con eso En verdad no lo mato No, no lo mato No me la juego Si hubiera tirado una carta con este Pues mira Vaya, paso Paso Ahora sí Ahora sí Nada por ahí Nada por allá No me descarta O sea, no me quita pepita Me lo ha gastado todo lo mismo No me quita pepita No me hace nada No me quita pepita Me quiero destruir tres pepitas El perro lobo este El perro lobo Venga Besito Cabezazo Zarpacito Amigo Atácale al de arriba Por favor Al de arriba Y se va al de abajo Ay, que más salió subnormal No, hombre No ataque al de abajo Amigo, muy fácil Arriba, abajo Arriba, abajo Para dentro y para dentro Me cago en la madre que te ha parido No le pegas al de abajo Ahora se va a curar el subnormal ese ¿Y qué hago? Pues como que hace, hijo puta No te laves las manos Como que cago Que te reviento Ahora lo dejo que se cure Ala, a mamarla Solo me voy a soplar una vez Ay, lo podría haber matado Joder, José ¿Por qué no lo ha hecho? Porque me tiene que soplar Yo que sé, hijo puta Yo que sé Estoy todo cagado Estoy todo cagado Aguanta el primer golpe Aguanta el segundo Y muere Ok, la partida está chunga Ya ve que sí está chunga Me lo está poniendo chulo Me lo está poniendo complicado Al de arriba Al de abajo no Al de arriba, hijo puta Y se va para el de abajo Este bicho es tonto Este bicho es tonto A ver, chiquitín Coño, arriba, abajo Ya no juego más partidas Hasta que te aprendas arriba y abajo Me cago en tu puta madre Dos veces al subnormal de abajo Es que voy a perder por subnormal No, bichito, no, hombre No me hagas esa tontería Que eso me hace perder No, no La madre que te parió Solo puedo decirte La madre que te parió Hijo puta Es que madre mía Es que con eso Por nada, le tiro todo Es que tengo que Tengo que jugármela A matar al cabrón ese La madre que parió Que parió a mi bicho La madre que parió a mi bicho Pues venga Golpe, venga, pum Cierra el orto, chiquitín Aguanta, por favor Aguanta Después de las cagadas que has hecho Tienes que aguantar como un campeón, amigo Venga, bien Menos más que por lo menos aguanta Por lo menos eres tonto Pero aguanta Bien Pum Tarpacito Besito A mamarla Ahora sí, ahora sí Por fin, por fin Cinco putos turnos Para matarle al subnormal ese Por la mala suerte que tengo José, si sabes que tienes mala suerte ¿Por qué haces eso? Pues yo que sé Porque soy tonto ¿Qué quiere que te diga? Porque soy tonto Es que no encuentro otra palabra No encuentro otra cosa Así que venga No me matas con dos Pasas tú, hijo puta María que me va adentro Me tira el huevo Me mata el Mecha Acaba de hacer el subnormal Un aplauso para su mente Amigo, que te violo con el delante No mates al Mecha El Mecha no te va a dar por culo Tontito No te va a dar por culo Es que tenía miedo del besito ese Del critiquito No quería un descarre anal Bueno, si lo has hecho por eso Te perdono Te perdono, pero lo has cagado Punto Solo puedo decirte eso Que lo has cagado Venga, a cabezazo A cabezazo Voy a cabezazo Sí, sí Cúbrete, hijo puta Cúbrete Que te voy a dejar tirititando Para que luego te esfuerce A que te gastes cartaperro Así que venga Con la colita Le rompemos el escudo Cabezazo Cabezazo Y cabezazo Si sale un critico Lo mato Bueno, yo me la juego A ver si sale José, no vas a dar un critico En tu puta vida Ya lo sé Pero bueno Y lo bonito que hubiera quedado Y lo bonito que hubiera quedado Venga, seguimos A cabezazo Hemos venido a pegar a cabezazo No Hemos venido a cabezazo José Pues venga, a cabezazo ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacrificar el pollo? ¿Y te curas con el otro? ¿Sus normal? ¿O te sales ya? Directamente No lo sé Estoy un poco confundido Estoy un poco confundido No lo sé, José A ver Te dejo Te dejo dos opciones O sacrificas al pollo Y después te curas con la anemona O O Pasas turno Y me tiras cuatro cartas Luego en el de este O me sopla O yo qué sé Yo qué sé, amigo Está jodido Venga Pum Nada Nada Cartita Vamos, cartita Dame dos más Dos más ¿Cómo que? Dos más Dos más Dos más Claro que sí Claro que sí Ya tengo todas las cartas Cabezazo Cabezazo Amigo Amigo, no No Tu orto me pertenece Por derecho divino Tu orto me pertenece Por derecho divino ¿Qué quieres que te diga? Chiquitín ¿Qué quieres que te diga? Cabezazo, cabezazo José, ¿por qué no te ponen Estas dos que tienes más defensa? Porque no me da la gana A cabezazo Voy a cabezazo A cabezazo Solo tiene dos cartas No me mata Cerramos el orto Hoy sí me mata José Tu puta madre Afinata a ganar Su normal Me quita 144 Tenía que haberte puesto los otros Me cago en la madre Que me ha parido Me cago en la madre Que me ha parido Cómo ha hecho el mongolo En el último momento Si me ponía lo otro A 160 160 de defensa Mira lo otro A 170 Tanto con el combo He perdido Por su normal Qué mierda Qué troll He hecho una trolleada Pero de las buenas Más defensa no Me la he jugado Me la he jugado Como un malito Tío Me la he jugado Como un puto malito Qué malito soy No, hombre Chicos Avisarme de esas cosas Avisarme No me dejéis Que haga el su normal Profundo No me dejéis Que haga el su normal Profundo Que hay 320 personas Ahí detrás Riendose en mi puta cara No, hombre No Vaya mierda Cuidado, eh Cuidado Cuidado Que voy a dar María La que te voy a dar Te voy a coger La que te voy a dar María 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 Qué ganita tengo Qué ganita María, María María de la hoja Dios mío Te voy a hacer un all-in Te voy a hacer un all-in Y el María que veo para dentro Si lo hacen Me lo como con este Venga, vamos Venga Primera Cabezazo Pum Zarpacito Zarpacito Me voy a llenar de veneno Me la suda Pero tu planta muere Cabezazo Con la cola Poma Bocaíto a la oreja No Crítico no hace falta Bueno, de igual Venga Bocaíto y bocaíto A mamarla Siguiente Ok, José Ahora qué Ahora pasamos turno Que haga con María Que haga con mi izquierda Que me sople Que me viola la planta Punto Ok, genera energía Has perdido, José Acabo de perder Gigi Tiene energía Pachalo Guarro Tiene por lo menos 10 energías El perro lobo este Tiene por lo menos 10 energías Por lo menos Por lo menos Por lo menos Uff A ver La única forma Es que el cabrón Este no pegue Es la única forma Que yo conozco De poder ganar Así que venga Vamos a verlo Venga, vamos Hijo puta María que me pago Esto para tu puta madre Vamos Venga Ponte Visita Dale un besito Toma besito Se pone con la X En la cabeza Cabezazo Toma cabezazo Y eso Pocaíto Vaya mierda De crítico le ha dado Le ha dado un crítico Sin ganas Le ha dado un crítico Desganado Le ha quitado 108 Creo Vaya mierda De crítico Que le ha dado Hijo de la gran puta Venga Gástate 4 cartas En quitarme 44 de vida Bravo Te la has ganado Pulso El aplauso es Ha sido un bravo En toda regla Venga Quiero cartitas Quiero cartitas Dame cartitas perro Genero Energía Ya tengo 4 Cabezazo Cabezazo José no le has hecho nada No, quiero cartas Él tampoco me va a hacer nada Así que venga Vamos Vamos Cartitas Cartitas Otro más Otro más Otro más Una más A los críticos No hijo puta Solo cartitas Críticos Te lo metes En el puto culo Así no Así no Vale Venga Vamos Me quito el nimo El stun Bocadito A un fotosíntesis A un fotosíntesis Cabezazo A tomar por culo Siguiente Te voy a soplar Te voy a soplar Pues sopla Sopla Que yo te aviso Venga nada Por ahí No crítiquito Ya me ha dado Un noto compañero Por favor Venga me quita ahí Ay me deja sin energía Ay 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 Bocadito Bocadito José Bocadito Bocadito Jujujú No jujujú No los cojones Tengo que hacer bocadito Bocadito A mamarla Venga vamos Aguanta chiquitín Si cuatro cartas va a aguantar Tu puta madre Me está diciendo el bicho Eh tienes razón Tienes razón Eso no lo aguanta nadie Y menos con esa vida que tienes Desgraciado Con esa vida no lo aguanta Gigi Casi 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 Lo he dicho hace cuatro o cinco turnos Que había perdido No sé cómo ganarle A esas estructuras Eh 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 Los rayos Eh Corta el vídeo Je puta Venga por nada Amigo amiga de YouTube Si has visto hasta aquí Nos vemos muy pronto Chao No 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 José Dime por lo menos que me suscriba Venga suscríbete Je puta Suscríbete Deja un comentario Deja tu like Y todas esas mierdas que se piden por aquí Nos vemos muy pronto